Grupo de pueblos detrás del boicot diplomático de la izquierda contra Israel. Mientras el gobierno de Luis Arce rompía relaciones con Israel, Gabriel Boric y Gustavo Petro llamaban a consulta a sus embajadores ante el estado judío. ¿Casualidad? Por José Gregorio Martínez. La izquierda latinoamericana no actúa sola. Desde el pueblo de Sao Paulo y luego de su recomposición en el grupo de puebla, se dicta la pauta a los mandatarios que han llegado al poder con el impulso de esta alianza internacional que se ha propuesto expandir el socialismo por la región. No es casualidad que ahora frente al conflicto en el Medio Oriente que se inició con el ataque del grupo terrorista palestino Hamas a Israel, los gobiernos de Bolivia, Colombia y Chile asuman una posición diplomática similar de manera orquestada, mientras el gobierno de Luis Arce rompía relaciones con Israel, Gabriel Boric y Gustavo Petro llamaban a consulta a sus embajadores ante el estado judío. Se trata de los tres presidentes de izquierda que más recientemente han llegado al poder en Sudamérica con la llamada agenda progresista, en el marco de la segunda ola del socialismo al siglo XXI. Bolivia rompió relaciones con Israel. Este martes el vicecanciller boliviano Prey Manani Machaca indicó que el gobierno de Luis Arce ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el estado de Israel en refugio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza. No tardó en sumarse el expresidente Evo Morales quien aprovechando para marcar distancia con su filo político agregó que romper relaciones diplomáticas con Israel no es suficiente. A su juicio Bolivia debe declarar al estado de Israel como un estado terrorista y presentar una denuncia ante la corte penal internacional Boric y Petro a una sola voz. En paralelo la cancillería chilena llamaba este martes a consulta a su embajador en Israel Jorge Carvajal debido a las inaceptables violaciones del derecho internacional humanitario en que ha incurrido Israel en la Franja de Gaza. Previamente el presidente Gabriel Boric acusaba al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de estar violando abiertamente el derecho internacional y no podía faltar Gustavo Petro quien ha evitado calificar a Hamas como un grupo terrorista pese al ataque al territorio israelí el 7 de octubre que dejó más de 1.400 muertos y unos 200 secuestrados. He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá, expresó el mandatario colombiano en su cuenta de equis. El grupo de pueblas contra Israel. No es un secreto que el grupo de pueblas se reunió previo a las elecciones en las que los mencionados mandatarios suramericanos resultaron electos y allí se acordó impulsar sus candidaturas para llevarlos al poder. Tampoco es casualidad que Arce tiene una relación estrecha con Irán, cuyo régimen es aliado de Hamas, que Boric ha mostrado animadversión por Israel desde el inicio de su gobierno, cuando rechazó sin motivos las credenciales del embajador israelí en Chile, el país con más palestinos fuera del medio oriente y que Petro se ha declarado defensor de la causa palestina y tiene una clara posición que pasa del antisionismo y el antisemitismo. Ninguno de ellos toma decisiones de manera individual. Basta con revisar la cuenta de equis del grupo de pueblas para corroborar cómo desde este bloque ideológico se dicta la pauta a sus miembros para que mantengan una posición contra el estado de Israel y a favor de garantizar un estado palestino, condenando los bombardeos del ejército Israel y a Gaza sin fijar una posición firme contra los ataques terroristas de Hamas e Israel.